de que nada, buenos días estamos aquí en Canal 4, nuestro informativo de siempre, pero bueno, yo como soy un pueblo chico, capitán anduvo el capitán por acá, por acá en Puerto Sauce, se reunió con fulano entonces por supuesto yo le agradezco muchísimo que nos haya recibido para contarle un poquito a la gente esa visita que hizo aquí por la ciudad, buenos días capitán muy buenos días un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes efectivamente, ayer tuvimos una jornada muy productiva de nuestra visita en Juanacase que se inició con una reunión como corresponde con la alcaldía y con la agencia de desarrollo tenemos algunos temas a resolver que pasan por la alcaldía pasan por la intendencia principalmente estamos con el tema de acceso perimetral transitorio de los camiones mientras se acondicionará a mediano corto mediano plazo la perimetral que está el que hoy día no está habilitada contamos con presupuesto con total buena voluntad tanto de la intendencia también de la alcaldía la intervención de la capitán del puerto de Juanacase y todo indica que esa solución transitoria va a estar habilitada mediados de mayo que nosotros proyectamos el inicio del servicio regular para transporte de camiones entre el puerto de Juanacase y Buenos Aires ha llegado el momento Rulo después de haber hecho un largo recorrido y que en algún momento ustedes como representantes de la prensa con toda la ansiedad lógica estaban esperando anuncios nosotros nos ausentamos de hacer anuncios principalmente por una cuestión de responsabilidad social empresarial porque como empresarios no queríamos estar anunciando el cosa que sin tener 100% de seguridad que estaríamos en condiciones de cumplirlas bueno hoy día estamos ante hechos y no anuncios el barco está llegando el día lunes 2 de mayo al puerto de Montevideo está todo previsto para hacer el cambio de registro presupuesto del buque se va a registrar en el puerto de Hualacase es un acordecimiento muy importante para todos especialmente para mí que he hecho todo ese recorrido y ver pintado el nombre de Hualacase como puerto de registro en la popa del buque la verdad la verdad que uno que lo conoce reafirmamos sus palabras de lo lindo que hemos pasado con ustedes por aquí cuando vino esa empresa el transporte el trabajo creo que bueno ha llegado el momento en la ansiedad de todo el pueblo porque yo le digo a todos que el puerto más acá más allá va a ser el futuro de nuestros nietos y el presente de aquellos que bueno que está sin trabajo haber hecho un barco exclusivamente para esta ciudad en Puerto Saus me gusta así la misma ya que se llama con Hualacase nos llena de alegría que tenga la patente el barco de la ciudad con Hualacase nos llena más de alegría y el tiempo pasó la ansiedad pasó y este próximo en estos próximos 15 creo que por ahí de mayo va a llegar la primera movida al barco ojalá que se terminen esas obras importantes que hay que hacer para bueno seguir creciendo y agradeciéndole pero bueno pasó mucho tiempo capitán y se logró Correcto pasó mucho tiempo pero lo dejamos como historia y de ahí en adelante nos concentramos en solucionar los temas pendientes que tenemos aunque la mayoría de forma provisoria pero igual eso permitirá el inicio del servicio regular de la línea eso es lo más importante le quería a continuación comentar también las otras reuniones muy positivas que hemos tenido en la jornada de ayer en Hualacase a continuación de la reunión con la alcaldía tuvimos una reunión con el con el prefecto con prefectura para analizar para analizar temas operativos analizar temas de controles y seguridad en términos de carga de los choferes etcétera una reunión muy muy frutífera y culminamos nuestra jornada con una reunión muy importante con la presencia del presidente de la administración nacional de puertos de doctor curuelo que decidió viajar y estar personalmente en Hualacase para participar en esa reunión y constatar de forma presencial lo que hay que hacer esa esa visita ese encuentro nosotros lo interpretamos como un compromiso que está asumiendo la administración nacional de puertos de poder encaminar todo que ha quedado pendiente y en alguna manera programar que eso se haga en forma simultánea con la operativa de servicio regular de línea de plata una reunión muy muy importante muy positiva y la verdad creo que marcamos un punto de partida para seguir recorriendo la actividad futura en conjunto con el puerto junto con el presidente de la administración nacional de puertos estuvo también el capitán del puerto de Hualacase Juan José Caro estuvo el gerente de los puertos de Colonia y de Hualacase el señor Fondes una persona con larga trayectoria en materia portuaria estuvo también el doctor Dandraya el señor Dandraya que es el gerente de área de operaciones de ARP en en otras palabras hubo una delegación muy nutrida con la persona que tenía que estar y con la persona que tenía que asumir asumir el compromiso para dar continuidad a ese gran esfuerzo Capitán más allá de que es un negocio que es una empresa usted tiene idea seguramente que sí de lo que está haciendo por este puerto lo que lo va lo que va a valorar la comunidad la llegada de un barco aquí en lo personal le ha puesto garra esto la verdad que sí ese es un compromiso el de continuidad un compromiso personal mío de continuidad con la gente en Juana Casa yo la verdad he trabajado con ustedes desde el año 2000 hasta el año 2010 y tengo los mejores recuerdos y esos mejores recuerdos a mí me comprometen para poder hacer todo que sea a mi alcance para que el puerto tenga una actividad para que la línea sea una línea exitosa y que ese éxito en alguna manera trascienda a lo que la ciudad necesita que es trabajo actividad y un el un desarrollo de punto de vista económico capitán ya le vamos a decir a Valera porque usted hace muchos años que está por aquí capitán Dimitri Urlina muchísimas gracias porque que lo conozco siempre es así siempre es así con nosotros y eso nos pone muy feliz será bienvenido y ojalá ojalá pueda estar el día que llegue el barco a Montevideo ojalá ojalá porque eso es una realidad tan linda porque el pueblo sabe que esto es fundamental para la comunidad así que bueno capitán gracias por hacer un alto en su trabajo por atendernos y dar esta excelente noticia donde bueno hoy en el mundo que vivimos las buenas noticias cuesta conseguirla y esta lo llamé inmediatamente y me entendió y salió al aire con nosotros muchas gracias capitán muchas gracias a ustedes es un gusto estar nuevamente en contacto un fuerte abrazo un abrazo amigo Dimitri Urlina sabalero chau hasta luego